Pregunta para Pequeño Gran Guerrero, bueno pues viene la revancha, ¿cuál es tu punto de vista? Un toro que bueno pues llama a la gente, llama a los jalipelleros, un toro que es afamado y un toro que además pues también fue campeón allá en la Autrena de la Gran Jalisco. ¿Lo estudiaste, lo has estudiado? Un toro que seguramente te dará la oportunidad aquí en la Monumental de poder lucir y dar el espectáculo al público, ¿cuál es tu punto de vista? Pues mi punto de vista, primero que nada buenas tardes a todos los medios de comunicación agradecerle primero que nada a Dios porque me permite regresar aquí a México a Don Miguel Bariga por confiar en un servidor y pues mi pronóstico acerca de la monta este domingo, 14 con el toro del modelo, pues para mí lo personal es un toro bastante bueno lo hemos estado estudiando y yo creo que el resultado va a ser favorable para la gente que asista, yo me he estado preparando física y mentalmente, vengo preparado y pues esperamos brindar un buen espectáculo pero no les prometemos pues a lo mejor una queda pero lo que sí prometemos pues es dar lo mejor de mí y que la gente va a salir contenta. Bueno, Guerrero, no sé si recuerdas que te hice una entrevista antes de que te fueras a los Estados Unidos, gracias a los amigos del estado de Morelos que también hicimos un enlace totalmente vivo contigo antes de que te fueras, toda una entrevista, no sé si la recuerdas, ahorita te la recuerdo porque bueno pues ya a veces ya con la fama se olvidan ¿verdad? Realmente sientes tú de que el toro modelo será una pelea de poder a poder porque pues ya como dicen es un gran reto, es un toro al que ya te has enfrentado y venir desde los Estados Unidos es apretar la espuela ahí donde el alambio levanta el toro viejo, es de quedar el mejor de los espectáculos, te vas a quedar en México un tiempo o regresas a los Estados Unidos. Ah, pues el toro bastante bueno, yo creo que este, pues sí va a ser, va a ser una pelea entre el toro y el jinete y pues este, independientemente cuál sea el resultado, yo creo que el toro trae lo suyo, yo también, ya en una ocasión me tocó enfrentarlo, en los últimos reparos me tira, me dio un pisotón y gracias a Dios no pasó a mayores, pero será una pelea pues pues bien, ¿no? Entonces este, también por ahí la pregunta de de si voy a regresar a Estados Unidos, pues la verdad, la verdad no lo sé, no lo sé, no está por ahora mis planes, a lo mejor cuando me pase el tiempo pues decido, ¿no? Vengo en esta ocasión con Rancho Barriga a agradecerle porque me tomó en cuenta y estamos de gira acá en México como en la Unión Americana, pero ahora acá en México solamente exclusivo de Rancho Barriga y pues por allá regresando, ¿no? A la entrevista que me hizo, dice que a veces por la fama se nos olvida, pero no es eso, ¿no? Yo creo que a veces tantos medios de comunicación, tanto soy una persona que no me niego y entonces pues tantos mensajes, entrevistas, algo así, no es de que se me olvide, pero probablemente si la recuerdo, si me la recuerdan es de que dices que te va a olvidar por la fama, no, nada de eso, ¿no? Es porque pues a veces tantos, tantas este, pues, cámaras que nos toman en cuenta, agradezco bastante eso, es por eso que pues a veces se nos pasan las cosas, pero pues gracias y pues aquí estamos. Una pregunta para Pequeño Gran Guerrero, desde la madrugada lo traigo con esta pregunta, este, tu garantía sobre el espectáculo que vas a ofrecer en la Monumental el próximo domingo, nadie te quiere ver caer, todos te quieren ver arriba de modelo, pero también papá, la pregunta para el señor Ariel, si sale una salida en falso, se repite el toro, ¿cómo va a ser la dinámica? Pero sobre todo, tu porcentaje pequeño, ¿le quedas? ¿Con qué mentalidad vas? Pues la idea es esa, ¿no? La idea es quedándonos al toro, ¿no? Como les dije en una ocasión, él me tiró, por ahí, por lo que dicen, ¿no? De que una salida en falso, ¿no? Todo puede pasar, no, esperemos que no, pero yo en el personal soy un jinete que siempre, digo, difícilmente, pocas veces se ve que un toro me tire, de uno, dos, tres reparos, ¿no? En esta ocasión puede pasar, pero no, veremos preparados y mi propósito, pues es que darle, ¿no? Nada está escrito, la moderna está en el aire, todo es bastante bueno, como yo le dije anteriormente, no sé si me le quedo o si me tire, pero lo que sí puedo asegurarles es que va a ser una buena monta, muy peleada de mi parte, yo voy a poner hasta lo que esté en mis posibilidades y, si, como lo he dicho, no soy un jinete que hago y lo que me dicta mi corazón en cada jugada y, pues, si me salen las cosas, pues, qué bien y, si no, pues, lastimosamente tengo que aceptarlo, yo creo que la gente va a salir contenta.